Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre el signo de Tauro y el signo de Géminis para el mes de junio del 2019, vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener y como va a estar su energía en este mes Tauro con Géminis, ok aquí va a haber oportunidad para el amor, una de las dos personas siente algo por la otra persona o incluso viene una atracción emocional una atracción romántica entre ustedes dos, ok aquí le van a estar dando un mensaje y se van a estar comunicando aquí aplica para las exparejas porque esta carta del caballero de espadas está viendo hacia el pasado y de hecho esta también, está viendo hacia atrás, está viendo hacia el pasado, aquí hay comunicación de exparejas hay comunicación con personas de tu pasado aunque no hayan sido pareja o no hayan sido exparejas son personas que quizás ya conocían y que se van a estar comunicando porque de alguna forma les atrae, ok entonces van a entablar esa comunicación de cuestión romántica incluso van a estar platicando de cuestiones de formalizar una pareja, ok aquí nos habla de que para que puedan tener una pareja hay que soltar el pasado, hay que cortar con el pasado y poner los pies en la tierra van a estar un poquito emocionados ilusionados también por este tipo de relación pero necesitan poner los pies en la tierra porque si no esto va a quedar nada más en una fantasía porque aquí hay demasiados sentimientos es como una noticia súper buena a nivel romántico ok es decir que de repente llega una persona y te diga sabes que tú eres el amor de mi vida o te amo te he amado siempre pero no habíamos tenido la oportunidad de de platicar ok o tú me gustas mucho quisiera salir contigo ese tipo de cuestiones ok entonces pongan los pies en la tierra platiquen si les atrae esta persona salgan luchen por esa relación ok eso es en cuestión de pareja en cuestión de de trabajo también vieron una noticia súper importante aquí viene un cambio importante viene una un ascenso un aumento de sueldo viene la noticia de que los van a poner en un proyecto o de que el proyecto que hicieron está bien viene un reconocimiento por parte de tus jefes o por parte de de alguien de algún líder de la empresa donde estás trabajando aquí viene reconocimiento vienen noticias muy buenas aquí ustedes dos ya sé que estén trabajando juntos o que uno sea el jefe de la otra persona uno sea líder de la otra persona o que incluso una de las dos personas esté buscando trabajo y la otra lo contrate ok entonces también son noticias súper positivas aquí que les van a estar dando mucha ilusión y sobre todo mucha emoción ok entonces disfrútenlo son como les digo noticias súper positivas mensajes aceptación también en una escuela noticias de que quizás algún préstamo ya se haya acabado algo que tenían en mente ok va a ser positivo entonces disfrútenlo y pues hasta aquí el video espero les haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego